Escaparon del invierno y se descubrieron en Cuba. Rusia se convirtió en uno de los mercados más importantes para el polo turístico de Holguín. Por Fidel Castro había leído por Hemingway y esas fueron las cuestiones que les motivó venir aquí. El mar, el amor, todo lo bueno encontraron en este país. El arribo de visitantes rusos creció aproximadamente un 38% desde enero a octubre hasta superar los 13.000 visitantes. Si les va bien, les gusta, muy seguro que volverán a Cuba. La aerolínea Royal Flight se estrenó este invierno en el aeropuerto internacional Frank País García para mantener el enlace Moskú-Holguín en principio durante la temporada alta. La primera vez volaron hacia Varadero. Y aquí hay un potencial muy alto turístico, sobre todo en esta temporada de invierno. Esto es una región muy bonita y ellos consideraron que era importante volar hacia aquí. También por eso, a solo una hora de viaje de esta terminal aérea, las instalaciones se prepararon en vísperas de noviembre. Y esto nos da una garantía de más de 6.000 habitaciones disponibles para la actividad turística. Por otra parte, nuestros receptivos han diseñado nuevas opcionales con ofertas patrimoniales, culturales, naturales, las cuales traen función del cliente en la temporada invernal. Canadá se mantiene como el principal emisor de turistas hacia Holguín. Muchas de estas personas vinieron una y otra vez. Hemos venido muchas veces al hotel, sobre todo por la comida y por el personal. Desde que llegué, aprecié la seguridad que me encontré en el lugar, la calidez humana de las personas. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Aquí vamos. ¿Nos vamos? ¡Eso! Cada invierno, reserva novedades. Brisa Guadalabaca ha hecho una reestructuración en nuestro servicio gastronómico. Además, se hizo una renovación en las habitaciones, en los cambios de textiles, en los cambios de mobiliario. Y en los bares también se ha trabajado en una mejora continua, un servicio de excelencia para todos los clientes que apuestan hoy por Brisa Guadalabaca. La temporada apenas comienza, pero ya algunos decidieron. Los turistas canadienses siempre vamos a regresar y seguiremos apoyándolos en todo. Holguín se consolida como uno de los principales polos turísticos del país y a ello contribuye el incremento de las operaciones del mercado ruso. Los valores naturales, la historia y la hospitalidad de los cubanos amplían las posibilidades de desarrollo de este destino. D.S. Holguín Marel González, Cubavisión Internacional.